Háblame de alcohol 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 No me hable de amor Hey, 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 hey Háblame de alcohol, no me hable de amor, perreo, mujeres, alcohol es lo que quiero, háblame de todo menos de romantiqueo. Háblame de todo menos de romantiqueo. Estapa la botella que me siento mejor, con un par de amigas hasta que salga el sol, un traquito alcohol para verte mejor, y baby no te asustes que esto se borre. Estapa la botella que me siento mejor, con un par de amigas hasta que salga el sol, un traquito alcohol para verte mejor, y baby no te asustes que esto se borre nació. Háblame de alcohol, háblame de alcohol, háblame de alcohol, háblame de alcohol, no me hable de amor. Háblame de alcohol, háblame de alcohol, no me hable de amor. Hablame de alcohol, hablame de alcohol, hablame de alcohol, no me hable de amor. Un shot de tequila y un vasito de ron, pegando a los cuervos tu vuelo en mi pantalón. Esto se encendió como perreo Brian Flow, levanta la bocina, se llevó el vacilón. Pegando, pegando, pegando a los cuervos tu vuelo en mi pantalón. DJ Brian Flow, DJ Sané, eso es lo que tú querías, Brian Flow, right, junto a Jotty Jauria, los mejores S.A., y llega a ver desde la cántula del flow. Gracias. 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 Gracias.